Hola amigos, un consejo rapidito sobre lijar, porque es una cosa que encuentro que no se dice demasiado en ningún vídeo. Es para fijar a mano, hacerlo siempre de 6 a 9. Fijar de 6 a 9, que significa en esta zona es donde tenemos que tener la lija y la mano puestas para evitar accidentes. ¿Por qué? Es muy simple. Es por el funcionamiento de la muñeca. El brazo, tenemos un brazo, una muñeca y la mano que lo sujeta. Entonces si estamos aquí y tenemos un atasque de la lija, saben que haciendo mucha fuerza de repente se atasca y se nos va un poco la mano. Si pasa aquí, simplemente el brazo hace de largo y ayuda. Cuando lo hacemos aquí, por error, muchas veces me pasa hasta a mí porque ya hemos hecho demasiada fuerza aquí, estamos pasados de la espalda, o simplemente porque tenemos la aspiración aquí, al final, a las 3 del reloj, y entonces queremos poner la lija cerca para que se vaya hacia allá. Y entonces nos ponemos a lijar aquí, porque pensamos que simplemente es la parte de abajo donde hay que lijar. El problema de lijar aquí es que cuando hay un frenazo, la mano se nos va hacia arriba. De aquí se nos iría hacia allá y desde este cuarto se nos va hacia este cuarto. Pero como no tenemos el brazo puesto hacia abajo, lo que se produce es un giro brusco de muñeca. Y entonces nos hace este gesto. Con lo que muchos tenemos accidentes de distensiones de la muñeca. Es un accidente pequeñito, no tiene importancia, pero claro, como estamos torneando, si tenemos la muñeca fastidiada, pues tenemos que estar con cuidado o se nos puede agravar alguna otra lesión de agarrar las herramientas o lo que sea. Entonces, para cuidar la muñeca, aparte de lo de lijar con las dos manos que vemos en todos los vídeos, que es para sujetar, no tiene más misterio, bueno, lo que sí que es importante es lijar aquí. Voy a hacer un pequeño prueba. Estamos lijando aquí, se nos va la mano para allá, ¿de acuerdo? Si nos ponemos aquí y hacemos fuerza. O aquí dentro, ¿ven? Se he puesto aquí dentro y enseguida me ha pillado la mano. Pero saben que cuando uno se acerca al centro, se frena más y se gira porque el ángulo es diferente, es mucho más cerrado aquí. Entonces, cuando lo hacemos aquí y apretamos, nos gira la mano. Si lo hacemos aquí, aparte de que estamos con el cuerpo y con el brazo aguantando para que no se nos vaya, cuando lo hacemos aquí, se nos va hacia arriba. Y entonces nos genera ese gesto de dolor, de irse nos hacia arriba, esa tirón. Y aquí, de 6 a 9, si apretamos mucho, nos vamos hacia acá. Entonces, no pasa nada, se nos alarga el brazo, pero no hay ningún mal gesto con la muñeca. Entonces, para cuidar la muñeca, no eligen de 3 a 6. Eligen siempre de 6 a 9. Saludos. Saludos.